A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en martes 9 de marzo del 2021, programación 9578. Tendremos de pronto entrevistas, tendremos de pronto gratos momentos de su 10 sobre 10 en este mundo de la digitalización que estamos llegando hasta ustedes. Les agradecemos con Carly Snack, los Snack de Ecuador, riquísimos, exquisitos los productos, las pafritas, los panchitos, las tortillas, las bolitas de queso, dulce, en fin. Un sin número de productos desde el sabor de mi Ecuador, Ecuador, país desde la mitad del mundo. Les saludamos. Hola, somos la agrupación Roberts Bank y un saludo especial a la 10 sobre 10. Así es Luis Ernesto y como siempre gracias por esta gran oportunidad de estar en este 10 sobre 10 mil felicitaciones. Gracias por ser esa luz que ilumina nuestra vida. Hoy y siempre celebramos tu día. El secreto de las mujeres es que nunca se rinden y lo hacen todo con amor. Carly Snacks saluda, aplaude, respeta a la mujer. ¡Feliz día, Carly Snacks! Ardor de las plantas, zumbido del oído, migraña, sobrepeso, diabetes, tiroides, ansiedad, trastornos menstruales, trastornos menopausia, estrés, ansiedad, pic nervioso, depresión, insomnio, mareo. Medicina en bilionaria coreana en Quito. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas, entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Auspicia, Odonto Gel, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Parrillada la chimenea a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E ensaladas con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287. 2-641-479. Celulares 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Y así como también al estandarte de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos Saisa. Dúo Hermanas Naranjo Vargas. Señor Eduardo Morales. Nancy Chiriboga Aguirre. Señoras y señores locutores. Señora Hilda San Pedro. Licenciado Bayron Males. Aplausos. Aplausos. Aquí están trabajadores de la comunicación, locutores de aquellos que se escriben con mayúscula. Y admiración. Como grande y noble es del espíritu y el compromiso de quienes la conformamos. La sociedad de autores y compositores. Los comunicadores que no hacen de su boca la tumba de sus condiciones al arte que sostiene con alegría y esperanza nuestros días. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 El secreto de las mujeres es que nunca se rinden y lo hacen todo con amor. Carly Snacks saluda, aplaude, respeta a la mujer. ¡Feliz día, Carly Snacks! 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 para yo seguir adelante y tomar esta carrera mucho más ya profesional. El video que está realizado por producción en el 10 sobre 10 es tomar para olvidar o migajas como ya se le conoce últimamente, pues esto trata de un amor que a nosotros, a nosotros a veces nos pasa que no nos aman, entonces yo quiero tomar para olvidar y me duele tanto que esa persona amiga que no me quiere, es algo tan cotidiano que a todos los hombres o mujeres nos puede suceder ahora en este nuevo milenio. Ahora mismo pues lo que está sonando en radio es tomar para olvidar, como ya se lo dice, títere que es un tema que está gustando mucho en los medios de comunicación, igualmente un canto a mi tierra, una fusión bien bien chévere que cuando ustedes lo escuchen pues les va a encantar mucho, mucho. Pues saben que me gusta mucho la española, porque yo vengo del viejo continente, igual me ausenté un año, tres meses de lo que es aquí Ecuador, y bueno, vengo a retomar con fuerza esa carrera que dejé en medio camino, pues y te digo que las mujeres españolas son las que me encantan mucho. Saben que pueden comunicarse con Emilio Aymara al 951-295 o al 956-886, o a mi número personal el 099-23-86-67, estamos para dentro y fuera del país. Les recuerdo a todos ustedes que tomar para olvidar el video prevista pues está en las estrellas 10 sobre 10, al que ustedes pueden llamar y ya solicitar el video de las estrellas 10 sobre 10. A toda mi gente ecuatoriana soy Emilio Aymara, les invito para que puedan ver mi video en el 10 sobre 10, tomar para olvidar. Emilio Aymara, les invito para que puedan ver mi video prevista pues está en las estrellas 10 sobre 10. Yo soy paisano, me voy aquí, hola, te habla tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adú, tu parcero, tu body, tu mijín, el miche, a unirme a esa celebración de este programa popular que llega realmente al pueblo del 10 sobre 10. Pasión tropical en el 10 sobre 10. Que Dios me lo bendiga, un abrazo para toda mi gente del 10 sobre 10. Hola mis amores, yo soy Janet, la chica fuego, otra estrella 10 sobre 10. Aquí estamos desde el corazón de Carly Snacks y queremos decirte gracias, sí gracias por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos, Carly Snacks es toda una familia, panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz, frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks, somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena, Avenida Isidro Ayora Auspicia Odocto Hell Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Parrilladas la chimenea a su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E insaladas con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Espero los aplausos y que gusten nuestro programa ¡Claro que sí! ¡En la batería! ¡Roffles! ¡Antonio Del G! ¡En la guitarra! ¡Buenas tardes! La manada bajando del cerro, con el toro barraza de la La manada bajando del cerro, con el toro barraza de la Ole toro, sí señor, ole toro, sí señor, ole toro, sí señor ¡Vamos arriba! Ole toro, sí señor, ole toro, sí señor, ole toro, sí señor, ole toro, sí señor ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Pobre corazón, todos, el tristecido, pobre corazón, el tristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar ¡Palmas! Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar ¡Palmas! ¡Palmas! Y a ver, en este momento, todos se ponen de pie y cantamos ¡Palmas arriba y al decirte adiós! ¡Palmas arriba y al decirte adiós! ¡Los manos! ¡Se acaba, gracias a todos! Con... ¡No se oye! Con... ¡Más fuerte! ¡Todo el mundo de pie! ¡Gente, son! Luis Ernesto Terán El fin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó